Vamos a hablar un poco mi gente de algo que yo sé que muchos me han comentado y que muchos han querido saber y es como reproducir rolones de monte en cautiverio miren bien, lo primero que les voy a comentar y dejar saber es que esta especie de ave al ser tan bronca a mi me gusta criarla sola aparte de las otras rolas o de las otras tórtolas como ustedes le llamen ¿por qué? porque recuerden que una mala red echa a perder un ganado entero al esta especie de ave ser tan bronca provoca que las otras con el mismo desalboroto de ellas se desalboroten también pues bien, ahora bien, ¿cómo se reproducen las rolonas del monte en cautiverio? ¿cómo se reproducen las tórtolas del monte en cautiverio? miren les digo por experiencia propia porque yo cansado de reproducir aves estoy incluso hubo una persona que me cedió una pareja de aves porque tenían que ser cuantos años y nunca les reproducían de que llegaron a mi mano ya yo les he regalado dos pares de pichones de esa misma tórtola porque se me reproducieron de que llegaron aquí inmediatamente bien, que a veces nosotros tenemos tórtolas y no se reproducen y no es porque no han alcanzado su madurez si no es porque no se sienten cómodas pero bien, para no alargarle mucho el video cómo reproducir las rolas del monte en cautiverio miren, lo primero que ustedes tienen que tratar es de tener un ambiente que sea así un ambiente que cumpla con estos requisitos que sea como, aparte de que la jaula sea un poco grande que el ambiente cumpla con estas características, miren cosa que tenga buena malla, buena ventilación que ella se sienta como si fuera en el monte que ella está, en la selva que ella se sienta así en un ambiente natural y no tanto eso siempre visítela aunque usted no vaya a decir que a moletarla a decir que va a hacerla a volar a decir que para que vuelen no, no, no usted se le sienta le habla que ella lo escucha a usted usted le habla ya cuando usted le habla usted va creando un hábito usted va creando un hábito ya se va sintiendo en confianza se va sintiendo en que ya todos los días usted sentase para ella eso va a ser normal luego que que ya ella se sienta normal bien, en confianza ella le va a cantar al lado suyo sin problema ella se va a cubrir al lado suyo sin problema ella se va a anidar sin ningún inconveniente ¿por qué? porque ya lo conocen a usted están acostumbradas a su ambiente natural natural y ya usted verla ella cubriéndose para ella va a ser normal ahora ella también se reproduce en otro ambiente ¿qué pasa con la otra forma de reproducirse? pasa con la otra forma de reproducirse y es que a ellas les gusta mucho lo que es la privacidad ¿pero por qué le gusta la privacidad? porque ellas en el monte son bastante broncas y buscan su nido lo más oculto que pueda para ellas reproducirse les gusta la privacidad pero si ya usted la cría de una manera ellas se van a adaptar a la manera que usted la críe el otro ambiente es un poco privativo pero ya cuando ya usted la crían un poquito más adulta de que ellas hasta con ver a una gente con sentir sonido empiezan a volar ya ellas no se van a reproducir en un ambiente ya muy muy natural porque ya se acostumbraron a otro es el mismo caso que hay personas que no se les reproduce en ciertas aves en un espacio pequeño pero a otras si eso se basa en la costumbre ¿me entienden? eso tiene que ver en la costumbre que usted le dé a sus aves depende como usted la costumbre así mismo ellas van a ser se van a acostumbrar al ambiente que usted la costumbre bien así que si le gustó el video ya ustedes saben como nosotros los criadores nos gusta también deleitarnos con la naturaleza de estas aves les recomiendo que la críen en un ambiente natural para que se pueda reproducir y y no le deje tanto a los huevos las mías me han dejado mucho a los huevos y es porque yo por cuestiones de espacio y de seguridad he decidido ponerla un poco privada y es por esta razón de que ellas cuando yo entro al criadero me dejan hasta los huevos no es que no me ponen ella me pone pero me dejan los huevos y es por esta razón así que si le gustó el video no olviden darle me gusta compartirlo activar las notificaciones y dejar su comentario bendiciones